Hola chicos, lo que vamos a ver en esta ocasión va a ser algo que es bien interesante, y son los scripts en batch. Esto se trabaja con el terminal de Linux. Es algo que en sí quizás es un poco confuso para las personas que nunca se han topado con algo relacionado con el pseudocódigo o la programación. Bueno, en sí lo que podemos hacer con batch son bastantes cosas. Una de ellas, y que es súper importante, es el gestionar de una mejor manera el uso de ciertas aplicaciones. Esto sería sin un entorno gráfico. Se podría hacer para llamar programas con entorno gráfico, pero sería nada más que un interfaz con un comando para hacer eso. Bueno, pasando directamente, lo que voy a explicar ahora va a ser cómo podemos utilizar un comando en batch para trabajar con ffmpeg. Lo primero que tendremos que hacer será abrir un terminal, y como les estoy diciendo, vamos a trabajar con ffmpeg, que es lo que es este programita. Primero que todo, vamos a tener que instalarlo. Eso se hace con un sudo object install ffmpeg. Ingresa en su clave, y esto se va a hacer automáticamente. Yo ya lo tengo instalado. Bueno, pasando ahora a gestionar de mejor manera el trabajo de este programa, que es un conversor de diferentes formatos multimedia de audio y video, que trabaja desde terminal. Existen muchas herramientas que trabajan con él en forma gráfica. Pero hay veces en las que uno necesita transformar ciertos videos con cierta extensión, puede ser un AVI, ejemplo, a una extensión específica. Como puede ser un video .ogv de Teora y Borbis, que es lo que está utilizando ahora mucho el HTML5. Podemos hacerlo fácilmente con una línea de comando. Pero quizás sería más fácil hacer un pequeño programita, un script, que yo le indique qué archivo quiero convertir, y que éste me dé las opciones de a qué extensión quiero darle la conversión. O que me pregunte si es que el archivo está bien ingresado, el nombre, o cosas por el estilo. Vamos a ir más al grano. Vamos a crear un script, y lo vamos a hacer directamente desde terminal para empezar a acostumbrarnos. Lo primero que haremos será escribir nano, que va a ser el editor que voy a usar. Antiguamente se utilizaba mucho el editor V, un editor en terminal, un editor de texto. Pero nano me gusta bastante más. Y escribiremos... ¿Cómo le podemos poner? Video.sh No es necesario que tenga la extensión, pero por ahora se la vamos a dejar de que es un ejecutable. Dentro de esto, tendremos que indicarle al inicio que es una extensión, que es un programa en batch. Para eso ponemos un gato, un signo de exclamación, slash, bin, slash, batch. Y con eso le indicamos que usa el programa batch, que es un ejecutable que está en nuestra carpeta bin, en nuestro directorio. Como se debería estudiar por ahí, el directorio bin tiene alojado todos los ejecutables que pueden ser ejecutados tanto por administrador como por un usuario normal. Al final de este video, y en la descripción de él, y en mi blog, les dejaré una página donde hay un tutorial bastante bueno de batch. En el que se puede aprender lo, digamos, medianamente avanzado. No tan básico. Empieza desde lo básico, pero llega hasta un nivel bastante bueno, hasta ciclos y cosas por el estilo. Bueno, mano jaladora. Todo lo que tenga un gato es un comentario. Es decir, el script no lo va a tomar en cuenta. Excepto esta línea, que indica qué es lo que es. Bueno, escribiremos qué es lo que hace nuestro programa. Script, conversor, de formatos, de video. Primero que nada, tendremos que tener algo en cuenta. ¿Cómo sabe el script dónde estoy ubicado? Habría que decirle que trabaje en un cierto directorio. Nosotros al trabajar en terminal sabemos que con el comando cd podemos dirigirnos y movernos entre las carpetas. Por lo tanto, este script va a trabajar desde home, mi usuario, escritorio. Y siempre va a trabajar en el escritorio. Por lo tanto, en el script dejamos el comentario. Este script trabaja sobre el escritorio. Esta parte, la podemos sustituir por este signo. Con ese signo yo indico que es mi carpeta de usuario. Con eso, ingresaremos al escritorio. Como se pueden fijar, en esta parte yo tengo el video que voy a utilizar, que fue un tutorial que hice antiguamente. Anteriormente, voy a utilizar ese mismo tutorial para trabajar con este script y mostrarles lo que hace. Está en el escritorio, si se pueden dar cuenta. Volveremos con nuestro terminal. Y aquí, indicaremos. Más fácilmente, a la persona que utilice el script lo que estamos haciendo. Para eso, para desplegar un mensaje en pantalla, escribimos hecho y el mensaje que queremos desplegar. En este caso sería, redireccionando a su escritorio. Recuerde que este script trabaja en ese directorio. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que nos quedaría hacer? Vamos a preguntarle a la persona que nos indique el nombre del archivo que va a convertir. Se solicita el ingreso del nombre del archivo de video a convertir. Escribimos hecho para enviar un mensaje por pantalla. E indique el nombre del archivo que va a convertir. Incluyendo. Y algo bien sencillo ahora. Agregaremos, no es necesario indicar la extensión. Aprovecharemos de que nuestro terminal tiene un comodín. Que es el asterisco. Que por ejemplo, si yo tuviera un video llamado video. Yo puedo poner v, asterisco y completa la frase. Algo bien interesante. Bueno. Para solicitar ahora que él escriba. Escribiremos read. Indiquaremos una variable que va a ser lectura. En la cual la persona va a escribir. El nombre de su archivo de video. Bueno. Ahora, vamos a solicitar. Que la persona indique. Si es correcto el archivo de video al que se va a convertir. Si es correcto. El archivo a convertir. ¿Qué es lo que haremos? Escribiremos hecho. Este es su video. O mejor. Pondremos. Es la variable con un gato. Si no, no indicará lo que dirá. No indicará la variable. Si no que escribirá lectura por pantalla. Perdón, con un signo peso. No un gato. Es el nombre de la variable que ingresaron. Su video. ¿Y se acuerdan que les dije lo del asterisco? Asterisco en el caso de que la persona no ingresara a la extensión del video. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Indique. Si. O no. Read. Respuesta. Bueno. Ahora. ¿Qué es lo que haremos? Como sabremos que nos respondió sí o no. Ya tenemos el archivo de video. Si nos responde no. Simplemente se va a salir del programa y lo volvemos a ejecutar. Y punto. Por ahora no vamos a ingresar a hacer ciclos o cosas más difíciles. Eso se los dejo a ustedes para que estudien con el link que les voy a dejar. Esto es simplemente un video tutorial en el que se muestra lo que se podría hacer. Un ejemplo. Hay muchas cosas más que se podrían hacer. Pero este es un ejemplo que quiero hacer con ffmpeg. Bueno. Ahora consultamos el formato de video al cual se desea convertir. Yo lo voy a hacer simplemente con cuatro formatos para hacer algo rápido. Así que lo que le pondremos será. If. Este es un. Con if. ¿Qué es lo que controlamos? Que esta respuesta sea correcta. Si respuesta es igual a sí. Entonces le vamos a dar las opciones. Hecho. Indique. El formato. Al que desea convertir su video. Le pondremos entre paréntesis. Indique el número. ¿Por qué puse comillas? Simplemente porque como puse paréntesis. No lo va a indicar por pantalla. No lo va a desplegar por pantalla. A no ser que tenga comillas que indiquen que es un texto. Si no tuviera paréntesis o algo extraño. Se pone fácilmente sin nada. Hecho. Entonces. Indicaremos los formatos. El primero va a ser. AVI. El segundo va a ser. MPG. El tercero va a ser. Windows Media Video. Porque suelen utilizarlo para compartir videos con usuarios de Windows. El cuarto va a ser. FLB. Y el quinto va a ser. OGB. Con Teora y Borbis. Por lo tanto. Leemos la variable. Le vamos a indicar. Tipo. Ahora. La función de control case. Que que es lo que hace. Para la variable tipo. Dentro. En. De los siguientes casos. El caso 1. Si fuera un video AVI. Pondremos. FFMPG. Nosotros sabemos que nuestro archivo. Se llama. Lectura. El cual indicamos acá arriba. En el que. Indicamos nosotros. Cuál era el nombre del archivo de entrada. Por lo tanto pondremos. Lectura. Y el asterisco. Para que se cargue toda la extensión. En caso de que no le ingresaran. Y el archivo de salida. En este caso le vamos a poner convertido. Simplemente. Punto AVI. Copiaremos esto. Para no escribirlo. Miles de veces. La opción 2. Sería. FFMPG. Menos I. Perdón. Verdad que esto lo copié. Lectura. Pero ya no sería AVI. Sino que sería MPEG. La opción 3. Sería. Lo mismo. Pero no sería. Eso. Sería Windows Media Video. La opción 4. Sería lo mismo. Pero ya no sería. Windows Media Video ni AVI. Sería. FLB. Y la quinta. Dentro de las que yo estoy dejando. Ups. Sorry. Sería lo mismo. Pero. Sería. OGB. Luego de esto. Simplemente. Se cierra el ciclo con el comando ESAC. Y escribimos. Hecho. La conversión. Ha finalizado. Correctamente. En caso de que la respuesta de la persona no haya sido sí. Sino que haya respondido o no. Escribimos simplemente. Gracias. No. Simplemente vamos a escribir. Hasta pronto. Y cerramos los ciclos. De control. En el caso que sería IF. Ahora. Tendremos nuestro script totalmente hecho. El cual. Yo lo voy a dejar escrito. Y lo voy a dejar guardado. Con un link. De descarga. Para quien quiera tenerlo. O utilizarlo. Aunque no tiene mucha lógica este script. Ya que no le di ninguna opción a FFMPG. En cuanto a los. Codecs de video. O codecs de audio. Que debería utilizar. Lo que sí. Es bastante práctico. Y funciona bastante bien. Podríamos crear scripts más personalizados. Pueden tomarlo como base. Y agregarle a ustedes mismos. Más formatos. Y agregarles. Los codecs que desean que FFMPG. Utilice. Y sería más interesante. Bueno. Venos a la hora. Lo guardamos. Como video.ch. Eso se guarda con F3. Y ahora apretamos Enter. Presionamos F2. Y salimos. Ahora. Este archivo no es ejecutable. Tendremos que hacer lo siguiente. Escribir. CHMOD. Más X. Video.ch. Y lo haremos ejecutable. Ahora ustedes se preguntarán. Pero este archivo. Se ejecutará. Solamente en el escritorio. Porque si se pueden fijar. Está solamente en el escritorio. ¿Cierto? Ese formato es uno que yo había hecho antes. Para probarlo. Mostrarlo. Pero preferí mostrárselo. Como se creaba. Pues bien. Vamos a mover. Video.ch. A la carpeta. Donde están. Los ejecutables. Que sería bin. User. Bin. Una vez que lo movimos. Si se fijan. Ya no está. Ahora. Ahora. Procederemos. A utilizarlo. Con nuestro video. Que está aquí. Dribble.oogb. No es necesario que no haga nada. Porque como está en userbin. Simplemente escribiendo el nombre del ejecutable. Se va a poder ejecutar en cualquier carpeta. Redireccionando su escritorio. Recuerde que este script. Trabaja en ese directorio. Me quedó un error aquí en la escritura. Dice. Diría decir ese. Pero no importa. Indique el nombre del archivo a convertir. No es necesario indicar la extensión. Yo le pondré. Dribble. Dribble. Ese es el video. Que yo tengo de arriba. Dribble.oogb. ¿Cierto? Es. Dribble.oogb. Su video. Me lo. Completó. Gracias al comodín que les decía. A este asterisco. Dice. Indique sí o no. Sí. Línea de error sintáctico cerca del elemento. Vamos a proceder a ver. Cuál fue el error sintáctico. Esto suele pasar. Así que lo vamos a dejar tal cual en el video. Teníamos un error. ¿Cierto? Esos errores suelen ser comunes. ¿Por qué razón? Porque. Como hay que tener bastante paciencia. Con el tema. De la programación de pseudocódicos o códigos simples. Lo que me faltó acá fue ponerle los dobles punto y coma. Con eso. Va a estar bien. Si se fijan. La edición. La hice con sudo. Porque ya el archivo lo tengo guardado en la carpeta en la que no puede trabajar. El usuario normal. Ahora lo vamos a proceder a ejecutar nuevamente. Indique el nombre del archivo a convertir. No es necesario indicar la extensión. Simplemente le voy a poner DRI. Y ustedes se van a fijar que me lo va a completar. ¿Es Dribble su video? Sí. Indique el formato al que desea convertir su video. Yo lo tengo en este momento en OGB. Así que le voy a decir que me lo convierta a AVI. Y si se fijan. Empezó a convertirlo. Y no tuve que escribir la tremenda línea de FFMPG. Menos I. El nombre del archivo. Etcétera. ¿Y qué puedo hacer con esto? Tener mi script personalizado. En cuanto a las opciones que yo siempre puedo elegir para trabajar con videos. Como puede ser OGB. Para subirlos a internet. Como puede ser FLB. Para subirlos con un reproductor de Flash. Como puede ser MP4. Para reproductores caseros. Etcétera. Bueno. En ese sentido es bastante bueno. Ya que las guías de trabajo. O las interfaces gráficas. A veces no dan abasto con lo que uno necesita. De este modo. Lo hago más fácilmente cada vez que puedo trabajar con un video. Ahora dejaremos que esto se convierta. Si se dan cuenta. Ya se convirtió. Y dice. La conversión ha finalizado correctamente. Bastante interesante. Y podremos ver que. Hay dos archivos. Convertidos. Con el cual le puedo cambiar el nombre. Y vamos a ver que. Se convirtió fácilmente. Se verá como dos escritorios míos. Porque es mi escritorio. MPlayer. Y el archivo. No lo había puesto. Dos escritorios. Porque es la grabación anterior. Pero la vamos a cerrar. Bastante interesante. Bastante bueno. Dejaré el archivo. Con el script que cree. También dejaré. El link de trabajo. Para en el que puedan estudiar. そう. Por favor.